Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Sin libretos y sin guión, sin poesas y maquillaje, siempre dando gloria a Dios. Comentarios e invitados, temas de motivación, de todos el más variado, noticias e interacción. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. La Hora del Swing. La Hora del Swing, el programa del pueblo y de Dios. Mundialmente conocido, Tavares Restaurant, el sabor de la bandera. Gran variedad de platos a la carta, 234 Cleveland Street, casi esquina Fulton, Brooklyn, New York, 347533-4486. Delivery gratis. Tavares Restaurant, el sabor de la bandera. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va o mí. Porque son los mejores, porque son tradición y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el carrito. A la hora de enviar sus paquetes, mudanzas, carros, equipos pesados, cajas y tanques a la República Dominicana. Elija la compañía número uno, Santiago Cargo Express. Estimados gratis llamando al 718-523-3555. Cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. 718-523-3555. Y escucha esto, nuestro gran especial de temporada. Tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta. Y con el envío de tres cajas, le llevamos el arroz y el aceite gratis. Llámenos ahora. 718-523-3555. Somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana. Santiago Cargo Express. 718-523-3555. Es parte del crecimiento de una nueva década. Costumbre y tradición del mejor servicio. Somos la farmacia de la familia, la más grande en Washington Heights. Hemos crecido contigo y tú lo sabes. Así será siempre. La solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas. Twins Pharmacy. San Nicolás Avenue. Esquina 187-212-927-5570. Menos palabras. Mejor servicio. Estamos para servirle. Venga y visítenos. Office Tax Paulino. Taxes y envíos de valores. Nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad. Muchísimas gracias. Estamos a las dos y muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos en Estados Unidos. Office Tax Paulino. Ya estamos de vuelta en la que... A la hora de enviar sus paquetes, mudanzas, carros, equipos pesados, cajas y tanques a la República Dominicana. Elija la compañía número uno. Santiago Cargo Express. Estimados gratis llamando al 718-523-3555. Cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. 718-523-3555. Y escucha esto. Nuestro gran especial de temporada. Tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta. Y con el envío de tres cajas, le llevamos el arroz y el aceite gratis. Llámenos ahora. 718-523-3555. Somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana. Santiago Cargo Express. 718-523-3555. La carnicería que la gente prefiere. Carnicería, en full, todo lo mejor que hay. Tavares Meat Market Supermercado. Carnes, mariscos, pescados y aves. Selección frescura y precios. Tavares Meat Market. La carnicería que la gente prefiere. El apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría. Al por mayor y al detalle. Tavares Meat Market, donde cada cliente es un miembro de la familia. Nosotros somos sus servidores, ustedes nuestra familia. 3-4-7-4-6-1-99-80. Al por mayor y al detalle. Seguro, delivery, gratis. Tavares Meat Market. Bonao está donde quiera. ¿Donde quiera? Donde tú lo quieras. Broadway, esquina de la calle, 178. Y en Berkshire Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meat Market. Bonao Meat and Product. Frutas, pescados, pequetales, viandas. La institución del vívere. Los teléfonos están en pantalla. Somos parte del crecimiento de una nueva década. Costumbre y tradición del mejor servicio. Somos la farmacia de la familia. La más grande en Washington Heights. Hemos crecido contigo. Y tú lo sabes. Así será siempre. La solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas. Twins Pharmacy. San Nicolás Avenue. Esquina 187-212-927-5570. Tavares Multiservices. Envíos de valores. Incontax. Recargas. Pagos débiles. Teléfonos celulares. Tabletas. Reparación y venta. Accesorios. Servicios múltiples. Las personas están contentas con nuestros servicios y refieren a sus amigos y familiares. Por eso hemos crecido tanto en los últimos años. Todo en el mismo lugar. Nuestro trato es amable, profesional y bien confiable. Personal y profesional. Los esperamos en Tavares Multiservices para darle el servicio que usted merece. Atención especial en cada servicio al cliente. Yo soy personalmente que le voy a ayudar con sus tasas, sus impuestos. Somos los número uno en toda el área. En base a la responsabilidad y el respeto que le brindamos a nuestros clientes y el buen servicio. Nosotros garantizamos la efectividad de nuestros servicios y en caso de cualquier inconveniente tenemos la respuesta y la solución inmediata. Tavares Multiservices número uno en toda el área. A la hora de enviar sus paquetes, mudanzas, carros, equipos pesados, cajas y tanques a la República Dominicana. Elija la compañía número uno. Santiago Cargo Express. Estimados gratis llamando al 718-523-3555. Cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. 718-523-3555. Y escucha esto. Nuestro gran especial de temporada. Tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta. Y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis. Llámenos ahora. 718-523-3555. Somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana. Santiago Cargo Express. 718-523-3555. A la hora de enviar sus paquetes, mudanzas, carros, equipos pesados, cajas y tanques a la República Dominicana. Elija la compañía número uno. Santiago Cargo Express. Estimados gratis llamando al 718-523-3555. Cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. 718-523-3555. Y escucha esto. Nuestro gran especial de temporada. Tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta. Y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis. Llámenos ahora. 718-523-3555. Somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana. Santiago Cargo Express. 718-523-3555. La carnicería que la gente prefiere. Carnicería, infulto, lo mejor que hay. Tavares Meat Market Supermercado. Carnes, mariscos, pescados y aves. Selección frescura y precios. Tavares Meat Market. La carnicería que la gente prefiere. El apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría. Al por mayor y al detalle. Tavares Meat Market. Donde cada cliente es un miembro de la familia. Nosotros somos sus servidores. Ustedes, nuestra familia. 3-4-7-4-6-1-99-80. Al por mayor y al detalle. Seguro. Delivery. Gratis. Tavares Meat Market. Bonao está donde quiera. ¿Donde quiera? Donde tú lo quieras. Broadway. Esquina de la calle 178. Y en Berkshire Avenue. Entre Walton y Morris. Bonao Meat Market. Bonao Meat and Product. Frutas, pescados, pequetales, viandas. La institución del vívere. Los teléfonos están en pantalla. Somos parte del crecimiento de una nueva década. Costumbre y tradición del mejor servicio. Somos la farmacia de la familia. La más grande en Washington Heights. Hemos crecido contigo. Y tú lo sabes. Así será siempre. La solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas. Twins Pharmacy. San Nicolás Avenue. Esquina 187-22927-5570. Ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing. La que... Más que nunca. Debo dar a Dios gracias. Por todo. Dirá usted que eso no es nada nuevo. Yo diría lo mismo. Y le regalo la razón. Pero en una cosa. No estoy de acuerdo con usted. En que dos cosas pueden ser muy similares. Pero cada una tiene su esencia. La noche de hoy tiene una especial esencia. Y es el haber vencido los obstáculos. Cuidado ahí al pasar por favor. Que se caen las luces. Sí. Hay que vencer los obstáculos. Que se dan cada día. Para lograr la victoria. Si usted no lo sabía. Cada día. Tiene un desafío. Y por ende un enfrentamiento. Y de ahí. Una derrota o una victoria. Y aunque parezca mentira. Una vez más. Hemos tenido un día de victoria. Y yo quiero. Darle un aplauso al Señor Jesucristo. Por esta victoria. Tengo un programa extraordinario hoy. Me visita un hombre grande. En la música. Un artista. De Dios. Y del amor. Un artista experimentado. Y con un corazón grande. Porque cada cosa que hace. La hace con el alma. Con su espíritu. Para dar lo mejor. Y es para mí un placer. Una vez más estar acá. Pero no simplemente por estar. Sino para cumplir un gran compromiso. Y antes. De presentarlo a él. Y de agradecer formalmente. Como siempre. A todos. Mis patrocinadores. Por permitirnos estar aquí. Quiero decirte algo muy especial. Que vengo pensándolo. Desde el domingo. Porque tú que me ves. Cada noche. Que invierte tu tiempo. Para ver este programa. Tiene que recibir algo. Y ese es nuestro compromiso. Y ese es nuestro compromiso. Hay muchas personas. Que sufren. Eso es normal. Hay muchas personas. Que son engañadas. Eso es normal. Personas que son. Estafadas. Traicionadas. Eso es normal. Lo que no es normal. Es. Que te traicionen. Que te engañen. Que te hablen mentiras. Que te hagan daño. Que te perturben. Y lo hagan. Toda. La vida. Eso no es normal. Y cuando eso pasa. En tu vida. Tú tienes que buscar. La forma de pararlo. De detenerlo. Se escucha con tanta frecuencia. Mujeres decir. No que a mí no me va bien. Con ningún hombre. Yo no tengo suerte. Yo no voy a querer más. Yo no quiero más hombre en mi vida. Porque todo siempre me ha ido mal. Entonces. Hay un problema grave. Porque no es justo. Preciso. Ni normal. Que todo siempre. Te vaya mal. Hay un liqueo. De verdad. Que hay que tapar. Para que no continúe la bendición. Escapándose. Por ese tubo hueco. Y podrido. Que te está dañando la vida. Porque lo malo a veces no es. Que te hagan daño. Sino. Que te lo haga la persona. A la que tú le haces más bien. A la que tú quieres más. A esa persona por la cual. Tú has dado tu vida. Tu sacrificio. Todo. Todo el amor de tu vida. Te has entregado. Mil por mil. Y es exactamente esa persona. La que te hace ese daño. Porque las cosas no duelen a veces. Como la gente piensa. No duelen tanto la apuñalada. Si no. ¿Quién te da la apuñalada? Si es tu madre. Tu padre. Un hijo. Tu esposa. El amor de tu vida. Hay problemas. Pero hay un desafío. Hay un desafío. Como dije al principio. Y ese desafío. Hay que enfrentarlo. Y hay que salir airoso. Y victorioso. No importa. Las condiciones. No importa el terreno. No importa. Absolutamente. Nada. Porque tú. Naciste para vencer. Naciste para vencer. Echaste una carrera. En contra de millones. De semejantes. Y lograste entrar. A la meta. Entrar y cruzar la línea. La vida es un desafío. Y hay que enfrentarlo constantemente. Si así no hubiese sido. Yo hubiese votado al ingeniero. De este canal. 70 veces. 70 veces. Fuera del canal. Pero tengo que luchar. Con lo adverso. Lo negativo. Todo lo que se opone. Un aplauso. El ingeniero malcriado. El más malcriado. Del planeta. Voy a concluir. Y me tomo el tiempo. Pero soy breve. Para decirte. En esta noche. Que no importa. La situación. Que tú estés viviendo. No importa. Cuántos enemigos tenga. No importa. Cuántos te enfrenten. En este día. No importa. Cuántos estén. Contrarios a ti. No importa. Cuántos se crucen en tu camino. Lo que hablen de ti. Las calumnias. No importa. Cómo te vejen. No importa. Cómo te ofendan. No importa. Cómo te hieran. Tú tienes que salir del charco. Y ser una persona victoriosa. Mientras más críticas. Mientras más críticas. Más maldiciones. Más enfrentamientos. Más calumnias. Es más grande el deseo. Y la obligación. De seguir hacia adelante. Que nada te pare en la vida. Que nada te detenga. Ni tu papá. Ni tu mamá. Ni tu hijo. Ni tu esposa. Ni tu suegra. Ni tu suegro. Ni tu vecino. Ni tu enemigo. Porque tú has nacido. Para vencer. Me refiero a ti. Es a ti. Eres tú. No es otra persona. Eres tú. Me refiero a ti. Que me estás mirando. Tú has nacido para vencer. No importa lo que diga. Tu enemigo. No importa lo que diga. Tú es esposa. Tú es concubina. El marido de la que era mujer tuya. No importa lo que diga. Tú es suegra. No importa lo que diga. Tu padrino. El cuñado de tu vecina. O el abuelo de tu prima. Tú has nacido. Para vencer. Tú has nacido. Para vencer. Hermano. Bienvenido al programa. Gracias. Usted ha nacido. Para vencer. Yo creo que sí. Usted es un ejemplo de eso. Y es mi invitado especial. En esta noche. A este gran programa. Yo no sé lo que voy a hacer. Ni me lo imagino. Ni me interesa. Lo que yo sé es que Dios. Hará cosas grandes. Y que cuando nosotros. Ponemos en sus manos. Nuestras obras. Él las sabe administrar. Yo ni siquiera a usted. Le he presentado. Ni he dicho quién es. Pero en el principio. Sí hablé de usted. Y dije de un hombre. De corazón grande. Que hace las cosas para Dios. Hermano. Bienvenido al programa. Carlos. El sentimental. El romántico. El hombre de Dios. El que hace las cosas con amor. El que canta y toca con su corazón. Bienvenido. A la hora del swing. Que hacía mucho tiempo deseaba venir. Y es para mí un placer grande. Enorme de verdad. Tenerle aquí. Me callo la boca para que usted hable. Salude al público. Y se sienta en su casa. Muy buenas noches. Pues de verdad. Tenía mucho. Mucho deseo. De conocer. De señor. Digo personalmente. Porque por la televisión. Es muy famoso. Pero en. Un domingo de esto. Pasado. Pues nos encontramos. Por ahí. Quizás. No en el momento. Que. Quisiera verlo. Conocido. Fue en la. En los nueve días. De la muerte de mi padre. Y. Sabía ya de él. Porque mi hermana. Tiene un anuncio con él. Por aquí. Santiago. Santiago. Cargo. Es preso. La compañía de barca. Es más seria. Puntual. Y responsable. Santiago. Es Santiago. Lo demás es Monta y Culebra. Mi hermana. Fue. Mi hermana Lupe Fernández. Fue la que me trajo este país. Muy agradecido. Toda la familia de ella. Por haber. Tomado la decisión. De traerme al sueño americano. Porque digo una cosa. Santo Domingo es el mejor país. Pero. Con mucho dinero. Hay que. Hay que. Hacer la vida. Donde Dios te ponga. Donde te dé la oportunidad. Algunos. Y muchos. Lo han hecho allá. Y le ha ido bien. Otros salen. Porque todo depende. Del propósito que Dios tenga. En la vida de cada uno. Y de paso también. Le agradezco a usted. La oportunidad de estar aquí. Primeramente a Dios. Después a usted. Porque sin Dios no somos nadie. Como usted lo dijo. Entonces. Dios primero que todos. Estamos preparados para. Hacer canciones románticas. Para cantar en la iglesia. Cantar una boda. Hacer todo completo. Y aquí. Más adelante. No sé si ahora. Damos el número de teléfono. Claro. Vamos a darlo desde ahora. Para que lo apunte el ingeniero. Y lo ponga en pantalla. En breve. ¿Cuál es el número? Número es 347-239-3037. 347-239-3037. 347-239-3037. Ingeniero. Apúntelo por ahí. Para sacarlo al aire. En breve. Mientras usted esté cantando. Yo me siento bendecido. De verdad. Con su presencia. Pero quiero dejarlo hablar. Estamos. Estamos preparados. Para. Para cantar. Salen la boda. El cumpleaños. En el apartamento. La serenata. Pues lo que ustedes deseen. No vamos a decir la fiesta. Porque son. Románticos. Pero dentro del romanticismo. También. Pues. Hacemos. Hacemos otra cosa. Podemos. Podemos. Servir de disc yoke. También con el equipo que tengo. Porque estamos preparados. Para. Para hacerlo todo. Perfecto. Bueno. Pues yo quiero. Agradecer. Esa introducción. Y me gusta la forma. En que él. Oferta su servicio. De manera humilde. Y con su corazón. Lo hace de una forma. Muy espontánea. De verdad. Van a ver su talento. Es un invitado. Al programa especial. En esta noche. Como también. Podría ser mañana usted. O un conocido suyo. Un pariente. Porque la hora del swing. Es el programa. Del pueblo. Y de Dios. Y como es el programa. Del pueblo. Y de Dios. Todos cabemos. Y tenemos todos también. La misma oportunidad. Y derecho. Yo pienso mucho. En situaciones que. Me afectan bastante. Y no puedo decir. Que soy un hombre. Completamente feliz. Cuando veo. Imágenes. De niños. Destruidos. Por la guerra. Familias enteras. Madres morir. Padres morir. Soldados morir. Yo no sé a qué se debe. Que soy tan débil. Para la muerte. Para la sangre. No resisto casi. Ver cuando una persona. Pierde la vida. Porque es lo único. Y más grande que tenemos. Y la vida es un regalo de Dios. Que nadie tiene el derecho. De coartarlo. De impedirlo. De sufragarlo. De impedir. Que a una persona. Incluso. En su vida tan corta. De niño. O de sueldo. O de joven. O un padre joven. O una madre. Le arranque en la vida. Están dejando. Niños huérfanos. Y niñas huérfanas. Están dejando. Mujeres viudas. Hombres viudos. Están rompiendo familia. Y esa sangre será reclamada. Por el Dios. En el que yo creo. Esa sangre será reclamada. Por el Dios. Que me tiene aquí. A mí me duele. En mi corazón. Profundamente. No me gusta la guerra. No creo en la guerra. No puedo entender. Que una frontera. Sea una razón o justificación. Para entrarnos. A bombazos. Ni tampoco los intereses. Políticos. O comerciales. Cada día. Vivimos. Más hacia atrás. El mundo ha avanzado bastante. Tecnológicamente hablando. Científicamente hablando. Pero espiritualmente hablando. Estamos cada día más atrasados. Porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. No creemos en el bien. Porque creer en Dios es hacer lo que Él ordena. Lo que Él manda. Creemos en Dios cuando nos conviene. Y lo usamos como pretexto. Incluso para inferir daño a los demás. Entonces. Yo siento que esta ocasión. Carlos. Es propicia. Para usar tu música. Como un bálsamo espiritual. Que pueda sanar corazones. Abrir una esperanza. De que hay caminos nuevos. Una forma de encontrarnos. De entendernos. De hacer este mundo mejor. Porque si vamos a pensar en todo lo que está pasando. En este preciso instante. Nos vamos a deprimir. Yo quiero que tu música sea bendición. En el programa en esta noche. Y que te sientas como en tu casa. Que creas que estás cantando en el patio. O en el jardín de tu casa. Para tratar de buscar la presencia de Dios. La concordia. El amor. La misericordia. La paz. El regocijo. El crecimiento espiritual. Y sentirnos bien en esta noche. Todo lo que falta aquí. Es tuyo ahora. Muchísimas gracias. También me faltó las gracias. A el señor Luis. Que está por ahí. Mi amigo. Que fue quien. Que me trajo por acá. Un aplauso a Luis. Un aplauso a Luis. Gracias Luis. Que hizo el favor de traerme. Agradecido. Ojalá que. Esta canción. Aunque son canciones románticas. Pues también. Como dice aquí. El señor Brito. Pues sirvan para. Para alegrar el corazón. Para. Sabes. Voy a iniciar con una canción. Que se llama. No es un juego. Esta canción. Yo la hice. Le hice un arreglo. De. Porque es una canción. De música de banda. De banda norteña. Y me gustó. El arreglo que hice. Y hasta. Hasta hicimos una grabación. En Santo Domingo. Señor Brito. Perfecto. Está por ahí en YouTube. Y quiero. Esto será un lujo. Para mí. Dar a conocer. Esta canción. que va a ser la primera de la noche. Carlos. El sentimental. El romántico. Dice así. like. Música. No es un juego que me gusta, es más de lo indicar No es un juego lo que yo siento por ti Tú me gustas y me gustas y más que se me nota Y ojalá te dieras cuenta que me haces tan feliz No es un juego que te llame por las madrugadas Solamente para escucharte hablar No puedo dormir si no me da las buenas noches Tengo muchas pesadillas y eso es más que la verdad Y no es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que buscaba Porque desde que llegaste, aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego el cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento, soy completamente tuyo Desde el día en que me besaste No es un juego que te llame por las madrugadas Solamente para escucharte hablar No puedo dormir si no me da las buenas noches Tengo muchas pesadillas y eso es más que la verdad Y no es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que buscaba Porque desde que llegaste, aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego el cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento, soy completamente tuyo Desde que tú me besaste No es un juego lo que siento, soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Si eres romántico, si crees en el amor, si no eres indiferente A las canciones bonitas, a las melodías, a los sentimientos, a las escrituras A las razones que dan origen, a las obras musicales Debes estar como yo, gozoso, contento Y no es un juego Qué linda canción de verdad Me ha tocado el corazón Y sé que de igual forma a muchas personas Que están ahí mirando el programa Le ha tocado el corazón Y se preguntarán Y este hombre, ¿por qué estás romántico? ¿Por qué yo siento así sus canciones? ¿Por qué me identifico con él? Si apenas es la primera vez que lo veo, ¿no? Eso es el arte Te identificas de inmediato Hay un detalle, antes de que se me olvide Carlos es sentimental con K de Kaki Ustedes le gustan mucho que está cambiando La C por la calle, ese relajo Es tu relajo con los nombres Si me buscan con la C no me encuentran Es tu relajo, di que Jessica con S Y Jessica con Y Me pueden buscar en YouTube, Brito, con Carlos con K de Kilo Carlos con K de Kilómetro Con K de Kilómetro Ingeniero, por favor, ingeniero Recuerde que Carlos se quede con K de Kilómetro Con K de Kilómetro Ahora sí, ahora sí Ingeniero, yo quiero recibir llamadas Del público Si te parece bien recibirlas al estudio Me lo pones en pantalla Para que me llamen Y si no, que me llamen al mío Para decirme Cómo se sienten con mi invitado De esta noche Carlos con K el Sentimental Con K de Kilómetro Vamos a una canción más 1, 2, 3 Vamos a ver Si lo ponemos a recordar Esta cancioncita de Trío Que Luis Miguel la hizo muy famosa Pero aquí nomás somos dos ¿Cómo que Trío? Aquí nomás somos dos La canción que la cantaban los Tríos Ah, los Tríos Sí, pero Luis Miguel la hizo muy famosa también Sé que le va a gustar Vamos a ver Dale para allá Vamos a ver si me sale Si no se deja Nos vamos a querer toda la vida ¡Viva! Si no se deja Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos ve Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja Haremos de las nubes tercio pelo Y allí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos deja De todo lo demás Nos olvidamos Si nos deja Si nos deja Nos vamos a querer toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo Yo creo podemos ver El bello amanecer De un lindo día Yo creo que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Si nos deja Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja Si nos deja Y ahí nos vamos Y ahí nos vamos Si nos deja De todo lo demás Nos olvidamos Si nos deja Si nos deja Hay que nacer Hay que nacer cantante Para ponerle el corazón A cada canción Para convencer El gusto exquisito De la gente que sabe de música No es casualidad El poder llegar A tu oído Con una canción Y a través del oído Depositar en tu alma Un sentimiento Eso es lo que yo estoy Experimentando aquí En honor a la verdad Me estaba llamando hace un rato No pude recibir la llamada Porque estaba La guitarra en guitarrera Pero si quieren hacerlo Pueden llamarme ahora mismo Me siento muy bien Y quisiera estar toda la noche Cantando con Carlos Conca El sentimental El sentimental Carlos Conca El sentimental Me puede llamar ahora Ingeniero ponme el teléfono Ponme el número en pantalla Porque yo particularmente Estoy convencido De que es un excelente cantante Me gusta la forma en que lo hace Y sobre todo muy natural Muy normal Muy leal Sin ricas inventivas Llega al corazón Hello buenas Hello buenas Hello buenas Se cayó la llamada Ingeniero Bueno Hola Con quien tengo el gusto Un poco más alto Ingeniero Un poco más alto Con quien tengo el gusto Miguelina 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 ¿Cómo te sientes? ¿Y qué tal te parecen Las canciones De Carlos Conca El sentimental? Maravillosa Pero lo que más me encantó Fue el mensaje Que tuviste al principio Ay santo Naciste para triunfar Gracias mi amor Gracias mi amor Que Dios te bendiga Le encantó la canción Y también el mensaje Que bueno de verdad Tengo más llamadas En enero Está caliente la línea Hello buenas Hello buenas Adelante hermano Con quien tengo el placer Oh con Felipe de Jesús Un aplauso Felipe Bienvenido hermano Díganme que tal La música de Carlos Está bien Pero me gustó La primera canción Que él cantó Le gustó la primera ¿Y por qué más la primera? Sí porque es como Es como algo mexicanada Sí Pero me gustó Me gustó Me gustó mucho Y que ¿Cómo fue? No adelante Adelante Sí que me gustó La primera canción Que él interpretó Pues yo estoy viendo El programa aquí Y estaba tratando De comunicarme Hace rato con ustedes Permíteme decirte Que la primera canción Tiene una particularidad Su melodía es muy bonita Y la forma en que él la canta Se siente una canción Diferente de verdad Sí 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 Pues gracias Por la llamada Y también por el detalle Gracias Gracias Dios te bendiga Estamos con Carlos Con K El sentimental En la hora de su ira Que prende el programa Del pueblo de Dios Si te gustó Llámame Llámame Pero buenas Oye Oye Canta muy romántico La cubanita Dile que lo voy a decir ¡Ay la cubanita! Gracias mi amor Que canta muy romántico Gracias Gracias corazón Más llamadas Señoras Tengo muchas llamadas Está caliente la línea ¿Verdad? Buenas Buenas Adelante Con quien me gustó Con Jorge Dígale a Carlos Ese muchacho que está ahí Que lo conozco desde pequeño Y ese es un cantante Desde pequeño lo conozco Carlos Soy Jorge El hijo de los yajismas Y el negro ahí Frente al hospital Jorge Muchos saludos Muchos saludos para ti Muchísimas gracias Sí Jorge Yo estoy orgulloso Me estáis mirando ahí En la televisión ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Un aplauso Que bueno Pero ese muchacho Canta desde pequeño Y con su guitarra Siempre yo lo miraba allá Es un buen muchacho Que bueno Gracias Por la llamada Yo no puedo Gracias Jorge Gracias Gracias Yo no puedo decir Que canto Desde pequeño Porque yo nunca he crecido No puedo Decir lo mismo Estoy con Carlos Con cada sentimental Y vamos a otra canción Una canción más ¡Uepa! ¡Dame vida Carlos! El sentimental En la que prende La hora de swing Esto es para todos ustedes Esta canción Es de mi propia Inspiración mía Una canción mía Escúchala bien Cada quien Cada quien En la vida Tiene una reina Cada quien Tiene una reina Puede ser su mamá Puede ser su esposa Puede ser su nieta Puede ser su hija Pero siempre hay una reina Que usted vela por ella Y que usted la quiere Esta Esto es Una canción No porque la hice Pero me gusta La letra de ella Y Se la dedico A toda mi familia Quiero aprovechar Carlos Perdón Para saludar a Lupe Y a Francisco También Y darle las gracias Por algo muy especial Que ha sido Una amistad De tantos años La que tenemos nosotros Somos como familia Somos como hermanos Y es la gente De Santiago Cargo Expreso Una compañía Que siempre he recomendado De manera personal Y muy especial Y siempre he dicho Que es la más responsable Puntual y segura En todo Nueva York Para sus cajas A República Dominicana Sus embarques Su mercancía Su ropa Sus mudanzas Santiago Cargo Expreso Siempre he dicho Que Santiago es Santiago Y lo demás es Monte Culebro Perdón Es Fernández Tiene que ser serio Si claro No eso es tradición familiar Así que para ellos también Esta hermosísima canción Letra y música De Carlos Con K En la que aprende Sentimental con swing Tiene que ser Sin límite y sin fin Tú eres la reina mía Tú eres la reina mía Sin límite y sin fin Recuerdo el día aquel Que yo te conocí Que nuestros corazones Temblaron de emoción Desde este primer día De ti me enamoré Sin límite y sin fin Sin límite y sin fin Yo siempre te amaré Sin límite y sin fin Sin límite y sin fin Tú eres la reina mía Sin límite y sin fin Sin límite y sin fin Siempre te adoraré Aleluya, gloria a Dios Voy a la pausa y de inmediato regresamos Con Carlos, con cara sentimental En la que prende la del swing A la hora de enviar sus paquetes Mudanzas, carros, equipos pesados Cajas y tanques a la República Dominicana Elija la compañía número uno Santiago Cargo Express Estimados gratis llamando al 718-523-3555 Cubrimos los cinco condados de New York Con servicio garantizado Usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 Y escucha esto Nuestro gran especial de temporada Tres cajas por doscientos Y dos cajas por ciento cincuenta Y con el envío de tres cajas Le llevamos el arroz y el aceite gratis Llámenos ahora 718-523-3555 Somos miembros de la Comisión Marítima De los Estados Unidos Y contamos con almacén en New York Y en la República Dominicana Santiago Cargo Express 718-523-3555 La carnicería que la gente prefiere Carnicería en full El apoyo que nos brindan nuestros clientes Es nuestra mayor alegría Al por mayor y al detalle Tavares Meat Market Donde cada cliente es un miembro de la familia Nosotros somos sus servidores Ustedes y nuestra familia 347-461-9980 Al por mayor y al detalle Seguro Delivery Gratis Tavares Meat Market Bonao está donde quiera Donde quiera Donde tú lo quieras Broadway Esquina de la calle 178 Y en Berkshire Avenue Entre Walton y Morris Bonao Meat Market Bonao Meat and Product Frutas, pescados, vegetales, viandas La institución del vívere Los teléfonos están en pantalla Somos parte del crecimiento De una nueva década Costumbre y tradición Del mejor servicio Somos la farmacia de la familia La más grande en Washington Heights Hemos crecido contigo Y tú lo sabes Así será siempre La solución a cada una De tus necesidades En cuestión de medicinas Twins Pharmacy San Nicolás Avenue Esquina 187 212-927-5570 Ya estamos de vuelta En la que más te da La hora del swing Tenemos que tener en la vida Un día Una hora Un rato Para olvidar los problemas Para dar gracias a Dios Para no lamentarnos Para entender y aceptar Que es como Dios quiere Que no es como quiero yo Y de que las cosas Pueden estar Supuestamente Entre comillas Andando mal Pero que todo Dios lo permite Por una razón Este programa Este programa es un programa Impredecible Y es un programa Sin guión Es un programa Que siempre lo ponemos En las manos de Dios Aquí él es el artista Él es el guionista Es el director Y por esa razón Las cosas Son especialmente Para ustedes Yo no hago nada Yo no creo nada Lo hace Dios Y él sabe Lo que cada uno De nosotros Necesitamos Aquí no hay experto Aquí no hay sabio Es simplemente Natural Normal Corriente Pero con mucho amor Vamos a mover un poquito Esto hermano Porque estamos Un poco frío Vamos a moverlo Entonces Esta canción Se la voy a dedicar A todo el público Que nos está viendo En este momento Pero a una persona Que llamó Que es de allá Donde yo vivo De mi pueblo de Jánico Jorge Jorge para ti Para que te acuerdes Cuando dábamos serenata Con Vito El hermano de Luz La de Vitorino Usted es jániquero Yo lo que no entiendo Es por qué razón Yo me veo como Tan chiquito A lo suyo Tan bajito Esa silla Es muy pinea Vamos a hacerlo Bien movidito Para que Cuando decida tu volver Estoy a tu disposición Nomás no quiero que después Me digas otra vez Adiós No más con esta condición Vuelvo contigo Nada más Pero promete de una vez Que no me vuelves a dejar Si sabes bien que tú y yo Podemos vivir felices Toda la vida Y todo está en que tú Te decidas Volver conmigo Somos milita mía Cuando decidas no volver estoy a tu hipotección No más no quiero que después me digas otra vez adiós No más con esta condición vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez que no me vuelvo a salgar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones sean las mías Y con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido o bien me olvidas ¡Vamos! ¡Hueva! ¡Carlos con K en la que prende! ¡La de swing! ¡El sentimental! ¡Arriba! ¡Uh! Señores el aplauso duro 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 Hemos llegado al final de un programa que bueno Ha pasado muy rápido Es que ha sido demasiado bueno Es que la hora Ya tenemos una hora La hora en la televisión se va rápido No pero si nos sirve el programa y es malo Usted canta malo son 20 horas ¿Eh? Cuando las cosas son buenas se acaba rápido Si no me lo crean Me pregúntele a Lucy la que hacía la arepa en Luperón Una vez me presenté en Santiago Sí En el canal 29 Y cuando yo Cuando pasó la hora Yo pensaba que era media hora que había pasado Porque lo bueno se acaba rápido Quiero ingeniero gracias Ponme en pantalla el teléfono Ya nos vamos Se acabó el programa Estamos pasados ya con dos minutos Quiero en pantalla el teléfono ver Para que le llamen para fiestas, cumpleaños Agasajos, matrimonios, divorcios, comparsas Junteras o de junteras No importa Ahí está En pantalla Estamos preparados con micrófono Todo Para hacerle un ambiente ameno No me llame a mí Llámelo a él al teléfono en pantalla ¿Qué número es? 3, 4, 7, 2, 3, 9, 30, 37 Carlos Conká Es sentimental En la que prende Gracias Ahí me consiguen en YouTube Bendiciones Gracias a todos Búsquelo en YouTube Y en TuYu Que Dios le bendiga a todos Y paz en Ucrania y Rusia Que haya un acuerdo señores Para que no siga habiendo tantas cosas Los amo a todos Gracias Buenas noches Carlos gracias Dios te bendiga hermano Excelente Te felicito Carlos Conká En la que prende La de Swing Ingeniero Malcriado Para usted un aplauso Duro, 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 duro Buenas noches A la orden Para otra producción también Amén La hora del Swing La hora del Swing Es la hora del swing, prende, 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 prende.